Ah, 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 me vuelo, mañana me oláteo, mi amor Ah, 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 me vuelo, mañana me oláteo Démelo a mí, un canción Yo lo quiero, es bueno Es una samba, siéntase Mueve su cuerpo, cuando usted quiere Ay, bueno, mañana me oláte Ay, bueno, mañana me oláte Démelo a mí, un canción Yo lo quiero, es bueno Es una samba, siéntase Mueve su cuerpo, cuando usted quiere Ay, bueno, mañana me oláte Ay, bueno, mañana me oláte Mueve su cuerpo, cuando usted quiere Ay, bueno, mañana me oláte Ay, bueno, mañana me oláte Ay, bueno, mañana me oláte Ay, bueno, mañana me oláte